¿Qué más puede? ¿Bien o no? Yo les voy a mostrar esta alfombra Es ecuatoriana Yo soy colombiano Y estoy ubicado en Colombia Pero vendemos de todas partes del mundo Entonces, esta alfombra La tela es ecuatoriana Pero la fabricamos Acá en Colombia Les voy a mostrar bien esta alfombra Esta alfombra es En la parte de atrás Es antideslizante Y internamente Tiene un neopreno El neopreno es esto Y adicionalmente Esta alfombra Se le pone una espuma Aquí en esta área Una espuma para que quede Mucho más suave Listo, esta alfombra mide Acá Nos mide 70 centímetros 70 centímetros Y aquí de caída Más o menos 35 centímetros Entonces No es demasiado grande Ni tampoco muy pequeña Entonces Forma muy bien En la montura Que la vaya a tener Silla, tereque Y les voy a mostrar Estos estilos Estas Estas alfombras Están en 200 mil pesos Listo Si usted ya quiere Que esta chapetica Se le engrase Me dice Acá está engrasada Y aquí no Entonces usted me dice Ay, engrasamela Porfa Es muy bueno Porque le da mayor Vida útil A la alfombra Vea estos estilos Disponibles Esta es la alfombra Ecuatoriana Son estilos Muy muy bonitos En las monturas Eso se ve Espectacular Listo Ahí están Entonces Ya saben Que si necesitan Esta alfombra Con mucho gusto Me dicen Chao pues